Don Orlando, cuéntenos qué pasó en esta audiencia. Bueno, a mi criterio, creo que todos pudieron escuchar la exposición de los cuatro abogados defensores nuestros que presentaron las apelaciones, fueron muy claras en el sentido de que no hay absolutamente ninguna prueba en contra mía y de que la condena es una condena absolutamente adversaria, es una condena que no se basa en hechos probados y por lo tanto, este juicio lo dijo hasta la fiscalía, este juicio tiene un carácter político, ahí no hay vuelta de hoja y si tiene carácter político, entonces ¿por qué sin pruebas? ¿por qué me condenan? precisamente por su carácter político, porque aquí lo que pretenden es darle un mensaje a todas las personas que en este país creen que lo que la Sala Cuarta dice en el sentido de que tenemos derecho a protestar es cierto, eso lo dice la Sala Cuarta, hacia las personas que estamos disconformes con políticas, con actuaciones de los gobernantes, entonces la sentencia del Tribunal Penal de Gápil y ustedes, ustedes no pueden protestar porque le vamos a hacer lo mismo que hablando barrantes y que Iván Angulo los vamos a meter a la cárcel, pero hoy me parece que quedó claro, tan claro que la misma fiscalía, sin pedírselo nosotros, está pidiendo la recalificación del delito para mí. ¿Y esa recalificación qué implica para usted? Es que, no sé, si como dijeron a grabar, yo no sé, digamos, si el tribunal la coge, alguien me dijo por ahí que la pena, o sea, que si la cogen ya está prescrita, ¿verdad? Y si está prescrita, entonces, de ahí. Pero eso, yo prefiero hablarlo bien con mis abogados porque tengo esa duda, digamos. ¿Y entonces estaría pasando...? Pero es la misma fiscalía la que la pidió, ¿no? Sí, está pasando de secuestro a... Ajá, de secuestro a... A privación privada de libertad. Que eso es otro delito completamente diferente. ¿Verdad? Eso fue como lo más... Para mí hubo dos cosas con la internación de la fiscalía. A mí parece que la fiscalía sabe que esta sentencia es una defesión. Me parece que lo tiene bien claro. Yo no la entendí cuando intentó explicar que no hay contradicción en que la sentencia establece en hechos probados que yo estuve ahí y en hechos no probados. La misma sentencia dice que yo no estuve ahí. Que eso fue un argumento muy fuerte que presentamos ahora. La fiscalía intentó explicar eso y yo, por lo menos, es cierto que ya no soy abogado, pero hay algo de sentido común tengo. La fiscalía se enredó con eso también. O sea, ¿qué significa? Pues hoy se demuestra que todo lo que hemos venido diciendo es cierto. Esa sentencia es un insulto al sistema judicial costarricense. Esa sentencia tiene un profundo carácter político. Y aquí se dijo, ya no somos nosotros, aquí se dijo el carácter político y entonces ojalá que en nuestro caso le permita a los costarricenses alertarse sobre lo que se está preparando, me parece a mí. O sea, la cosa no es jugando. Y nosotros, si la intención de la fiscalía es amedrentar a los directos sociales, conmigo pegaron con pared. O sea, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de la gente pobre. Siempre. Cuando estemos convencidos de una lucha, nosotros vamos a defender a la gente pobre que no tiene voz en este país. Y entonces, la intención de la fiscalía, la intención del tribunal, con nosotros no camina. ¿Y las medidas cautelares se mantienen? Sí, se mantienen. Las medidas cautelares se mantienen. O sea, yo no puedo salir de la provincia de Limón. ¿Verdad? Muchas gracias. A ustedes, un saludo, un abrazo fraternal y solidario a todo el mundo. A todos los costarricenses que somos honestos y que luchamos por la justicia social. Muchas gracias, Orlando. Gracias.